Muy buenas a todos, estamos aquí en el segundo episodio de esta serie de cómo entrenar para Black Ops 3 con Rick y Rex. Esta vez en el mapa de Sola. Vamos a jugar a ese número 1. Dejaremos el primer episodio en el que explico bastante bien de qué va la serie tal en la descripción o en la descripción. Y bueno, vamos a seguir entrenando para ese Black Ops 3, el cual no podremos tener una meta en el canal, pero ya dejaremos vídeos de lo que sea. Rick y Rex con la K-12. Tiene muy poca cadencia, así que si matáis con eso, yo diría que en el Black Ops 3 os vais a invitar. Como dije en la primera serie, no metáis puñetazos, porque no vais a matar en el Black Ops 3 seguro. En el primer episodio, como dije, en la SM1, no hay ningún subfusil que se padezca en el Black Ops 3 en el Black Ops 3. Pero bueno, al necesitar muchas balas para matar, le pague yo. He ido al quinto filo, ¿no? En el instante. ¿Lo has mandado? No, cuando tengo al otro es por me ir. Por eso, como he saltado. Joder, el equipo es este. No saltéis en los inferiores, en el Black Ops 3, lo van a ver ahí en el Black Ops 3. La K-12 yo diría que son las almas que más puntería sirve para pillar. La K-12 yo diría que son las armas que más puntería sirve para pillar. La K-12 me va muy bien, porque en Black Ops 3 no sabemos la precisión que te dan las armas. Pero ¿dónde estás, tío? ¿Y eso es? De cadena siempre puedes matar de sí, pero lo mejor es pillar tu ley. Con cualquier enemigo aparte te la lío un poco y ya está. Es para no estar. Estame apuntando ¿Sabes apuntar o no? Sí No hay, voy a ir a echar de bajas porque al menos aunque os lo saquéis Desde online es muy difícil, los puntos variaban mucho Porque aquí por 900 puntos ya tienes la máxima tacha y la coptura será 1000% Eso son cosas que a la hora de la jugabilidad a la hora de la jugabilidad Ahí he fallado mucho al bar, pero he tenido la posibilidad de que se ha quedado aquí abajo Pero eso lo hacéis en cualquier otro bot en totalitario Lo de los bots siempre hemos sido muy críticos en la... El nivel de recluta asociende al cultivo veterano Lo único que hace aumentar de nivel es que te dispara eliminantes o guardadas no harías Si os matáis los reflutas con dos bajas pues evidentemente jugáis bajas No hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha risado, tío! Sí. Bueno, están contentos, vamos a salir la costa. ¡Van muy bien! ¡He bastido al barato! ¡Suscríbete! ¡Van muy bien! ¡Van dentro del doble cuadrado! Porque es una recarga rápida que no está continuada en la cusper. Así que siempre hay que ponerse en el... ...siempre hay que ponerse en el peor lugar de aisilar la recarga mental. ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo abatido! ¡Uf! No puedes estar con un tupo. Ahí está. Por eso me sepale antes. Pues ahí de la olla ahí. Con un tupo si me está acercando a 6 a 2 metros. Si era como que si era le va a instalar. Ahí porque me he visto boicilado. Sería prohibición. Eres malo. El tío estaba volando. Pero si no me equivoco en la mayoría de mapas. No se puede utilizar en medio. Estoy loca. Si vas por los lados siempre corriendo. No, no, no. Las recargas son las que más jodas. O sea, la mayoría de muertes es por favor. ¿Eh? Esa mierda la gente... Reconocimiento con UAV a la esfera. UAV aliado encima. Joder, y ahora hay tío. Mola lo de que te pasa la grandita, joder. Joder, lo que has utilizado. No me has falta. El tema es que fue la ventaja esa de... Sí, porque hay que salir así por eso. A ver, ahora va a ir a uno por la derecha. A ver, tío. Se pone abajo. Se puede caer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deja de disparar porque me traje el mío a la mano. Hola, no entiendes a mí, ya lo que vas a hacer. Ah, sí, hay un plan, los peces, no te caer. Wow, ya listo. Estos movimientos de zapas más hay que practicarlo, son muy importantes para escapar. Si te digo me sigo vivo no entro. Voy a recordarme ya con el vídeo que el like y suscribirse si aún no nos habéis ayudado muchísimo, si os ha gustado el vídeo para no perder el próximo de cómo entrenar a Blackboard 3 o cualquier otra serie. Esas son las tres, ahora vamos a hacer un plan de depresión, si te damos, vamos a hacer un plan de depresión con la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buen trabajo Sentinel Vaya follar al final Os lo he dicho, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta los vlogs